Es como que ya es hambrita, ¿no? Vamos por las tortas, ¿o qué? A ver, presame tu pistola. No se tarden tanto, ¿eh? Ya se la saben. Con cuidado. Eh, bienvenido, mi amor, salúdame primero. ¿Dónde estás, eh? ¿Qué onda cara de perro? Mira nada más dónde nos venimos a encontrar. Oye, por cierto, ¿cómo está Magali, eh? Me comentaron que estaba un poco chuequita. ¡Inmóvil, pues! Es un imbécil. Tranquila, ¿dónde vas? No debiste haber perdido. ¿Y que se suponía que hiciera? ¿Que dejaran a que te mataran? De todas formas, lo vas a hacer. Mira, a tu papá se divino, ¿eh? ¡Teo! ¿Dónde? Quietita. Bueno, pues vamos a relajarnos, ¿no? Ahora que ya estamos todos juntitos, pues, vamos a jugar un juego, ¿eh? Toma la pistola. ¿Para qué? Que tomes la pistola, te digo. Toma la pistola. Si me gusta que seas dócil, ¿ya ves cómo todo es más fácil? Mira, el juego consiste en que tú tienes que matar al cara de perro y a cambio le salvas la vida a tu papá, ¿eh? ¿Qué dices, eh? Dispárale. ¡No! ¡Que le dispares, te digo! ¿Quieres que me quebara tu jefe? ¡No! ¡No, no, no! Entonces, dispárale. ¡No! Tío, perdóname. Eres un infeliz, Molina. Mira qué listo me saliste, creí que nunca te ibas a dar cuenta, ¿eh? En Gaby, no lo hagas. ¡Que dispares, te digo! ¡Mato a tu papá! ¡No le hagas caso! ¡Que dispare! ¡No, Gaby! ¿No, Gaby? ¿Qué vas a hacer? Perdóname, por favor. No, Pia, te quiero. Teo, perdóname, por favor. ¿Qué te pasa, estúpida? ¡Me entiendo! ¿Estás bien? Te lo evito. Oye. Váganse de aquí. Pero, papá... Váyan por la policía. No, ya no, ya no. ¡Ahorita, órale! ¡Váyanse! ¿Está muerto? No, no puede estar muerto. Yo lo vi respirando. A lo mejor se pegó cuando se cayó, ¿no? ¿No? No sé, no sé. No, ya lo bueno es que estamos bien, ¿eh?